Es que concretamente, sí, Objete Calor, es tan divertido hacerlo, es rozando un poquito lo políticamente incorrecto, además, que creo que no hay cosa más divertida que lo políticamente incorrecto. El mundo de lo freak, el mundo de lo aparte, sí, me interesa. No son cosas que veas por la carretera principal, sino que son los caminos aledaños, y eso siempre tiene más interés, lo que se oculta ahí entre las sombras, con lo que no es tan normativo, ¿sabes? A mí me interesa mucho más la dialéctica del fracaso y del submundo que ninguna otra. ¿Pero qué es el fracaso entonces, si lo aceptas como un logro? Claro, o sea, de repente se da la vuelta porque al final lo que para todo el mundo es un fracaso, si tú te encuentras ahí como en casa, pues al final es maravilloso. ¿Hay algo mejor que tener un grupo de música cantando mal?